Enlazamos a esta hora con Bolillo Estéreo, ya está con nosotros Juan Guillermo Ríos y el Mundo Curioso, curiosísimo. Mundo Curioso, Mundo Curioso, estamos conectados ya con Bolillo Estéreo. También estamos en sintonía con Gala Crimógeno FM Estéreo y Tanqueta AM. ¿Qué hacer para conseguir empleo si este mundo está lleno de trabajos fantásticos? Pues bien sencillo, buscar trabajos exóticos o extravagantes, como los quiera llamar. Por ejemplo, ¿qué tal ser astronauta? Para ser astronauta se necesita ser ambicioso, creativo, audaz, capaz de trabajar en equipo y tener mente inquisitiva y estar disponible para abandonar el planeta. Aunque sé que hay muchos que viven por las nubes. Bueno, pero si usted no es así, entonces hay oficio como calientacamas. La idea es de la cadena de hoteles Holiday Inn en Londres, de donde regresó Nicolás Serna. El trabajador debe vestirse con traje entero y debe actuar como una manta eléctrica humana. Es decir, se acuesta, calienta la cama, para que cuando entre el viajero la encuentre con una temperatura humana. Hay otro curioso empleo y es el de probador de condones. La empresa especializada Durex tiene 200 vacantes para probadores de condones, hombres y mujeres, con fuertes deseos de mejorar su actividad sexual, dicen ellos. Y que estén dispuestos a ensayar las últimas propuestas de condones de la empresa, tales como máximo placer, placer extendido o estilo sucaritas, para que saquen la fiera que hay en ti. Por su parte, el Westin Hotel de San Francisco busca limpiamonedas, que es un oficio de vieja tradición, muy centenaria, de la época en la que las mujeres llevaban guantes blancos y los guantes debían mantenerse impolutos, impecables. Los limpiamonedas deben mantener el dinero sin polvo. Pero hay más oficios, al menos un par más de oficios curiosos. ¿Qué tal trabajar de espantamonos? Así es, el Amman Bar Resort en la India contrata empleados únicamente para espantar los micos y estar atentos para que no se roben los micos la comida de los huéspedes del hotel. En la terraza de la cafetería sirven unas viandas deliciosas y los micos se agolpan a ver si le pueden atinar a una manzana, una pera, alguna fruta o algo que dejen. También hay empleo de espantapalomas. ¿A usted le gustaría espantar la paloma? Sin embargo, hay un oficio en Sudáfrica que es conocido como Jamboy y se trata de untarle mermelada en la cabeza al empleado para que las moscas se sientan atraídas hacia él, Jamboy, y no molesten a los golfistas. El empleado debe recorrer los 18 hoyos con la cabeza embadurnada de mermelada como si fuera un senador de la Unidad Nacional Santista en Colombia. Tienen para escoger trabajo, cuál les gusta. Sí, cuál. Escojan. Mundo curioso, mundo curioso, buen genio, buen genio.